Hola chavos, ¿cómo están? Bueno, continuando lo que es el tema de clasificación de los seres vivos, vamos a analizar el tema de nomenclatura binomial. El término nomenclatura binomial tiene que ver con el nombre científico y el nombre científico es una de las cosas que realizó este personaje que se llama Carlos Lineo, ¿no? Para poder clasificar a los seres vivos, determinó que era necesario ponerles un nombre que fuera representativo en todo el mundo. Entonces, esto es lo que es la nomenclatura binomial. Ahora bien, el nombre científico o la nomenclatura binomial del humano es Homo sapiens, eso ya lo han escuchado un montón de veces, ¿no? El nombre científico está dividido en dos palabras, en la palabra del género y en la palabra de la especie. La primera palabra, que es el género, siempre va a ir con mayúscula y la segunda con minúscula. Aquí el nombre científico siempre va a representar algo o alguna característica. Por ejemplo, el término Homo quiere decir hombre y Sapiens quiere decir que piensa. Algunos nombres científicos tienen alguna variedad. Por ejemplo, Homo sapiens sapiens, que es el nombre científico completo del hombre humano actual. Antiguamente ha habido otros Homo sapiens, como el Homo sapiens croumagnon y el Homo sapiens neandertalensis. Entonces, pues esto se va cambiando o va cambiando el nombre científico conforme va surgiendo una nueva especie y nuestras características van siendo diferentes, ¿no? Entonces, vean, aquí en este pequeño gráfico nos dice que un hombre vulgar, pues es dependiendo del léxico que tengan en la localidad. Por ejemplo, aquí nos dice humanos, pero a lo mejor en otra parte del mundo donde hablan castellano, también le podemos decir de diferente manera, ¿no? Pero también dependiendo del idioma, pues obviamente el término va a cambiar. Pero el nombre científico en cualquier parte del mundo siempre va a ser el mismo. No importa que estén en Alemania, en Rusia, en África, en cualquier parte del mundo, Homo sapiens, el nombre científico siempre va a pertenecer. Ahora bien, este es el nombre científico de la especie es el último peldaño de lo que son los niveles taxonómicos. Aquí en este cuadro quiero demostrarles a ustedes que todos los seres vivos tienen un nombre científico, siempre y cuando obviamente haya sido identificado, ¿no? A veces se escuchan las noticias que el científico encontró una nueva especie. Encontrar una nueva especie significa que la comparó con las que ya estaban registradas y les puso un nombre científico. Una de las reglas es que ya se ha latinizado, pero hace poco encontraron una avispa, una abeja, no recuerdo qué era, pero que era muy dorada y la parte del abdomen, la parte de la cadera, digamos, de esta abeja o de la avispa, estaba muy grande y aparte estaba dorada. Entonces le pusieron un nombre científico en donde la especie del nombre científico era Beyoncé, como la cantante, ¿no? Entonces eso ya depende del científico y también de los gustos del científico. Bueno, aquí hay algunos nombres comunes y algunos nombres científicos. Por ejemplo, la cucaracha, su nombre científico es glataria americana, género y especie. De la catarina, cocinelida bipunctata. Este, el bipunctata quiere decir los puntos que tiene, dependiendo de la especie y los puntos que tengan en sus caparazoncitos, pues entonces cambia el nombre científico, ¿verdad? El nombre del hongo de la infección vaginal de la candidiasis es Candidalbicans, de la marihuana, cannabis activa, del hongo, ese rojo donde viven los pitufos, amarita muscaria, de la bacteria esa que nos da gastroenteritis, salmonella tifi, del jaguar, del jaguar, del felino que tenemos aquí en Quintana Roo, pantera leo, del perro, canis familiaris, de algún helecho, de las plantas esas de ornato que tienen las abuelitas y las mamás en la casa, es nefrolepis multiflora, también hay muchas especies aquí en Quintana Roo, eso lo vamos a ver en ecología más adelante. El nombre científico de la boa, boa constrictor, y depende de la variedad, podría ser aquí en Quintana Roo la imperator, de la mosca esa que hará en su comida, mosca doméstica, del león, feliz leo, del maíz, sea maíz, del cedro, cedrela dorata, y de la amiba, entamueva histólica. Ahora bien, con este cuadro les quiero demostrar que todos los seres vivos tenemos un nombre científico y esto nos ayuda a la clasificación de ellos. Ahora bien, todos estos seres, aparte de tener un nombre científico, tienen una clasificación en los diversos niveles taxonómicos. Estos niveles taxonómicos también fueron hechos por Carlos Linneo. Estos niveles taxonómicos nos ayudan a identificar las características principales de los seres y poderlos identificar de otros seres diferentes. Entonces, son siete niveles, está el reino, el filum, la clase, el orden, la familia, el género y la especie, y si añadimos el dominio, pues serían ocho. Bueno, por ejemplo, aquí nos tienen una imagen donde tenemos al humano y tenemos otros seres. Por ejemplo, el reino es animal y tenemos aquí lo que es al humano, el caracol, a una langosta y parece una hormiga. De ahí nos vamos al filum y nos dice que son cordados. ¿Qué quiere decir cordado? Cordado quiere decir que tiene una columna vertebral, por lo tanto, pues ni las hormigas ni los caracoles tienen columna vertebral, por lo tanto, empiezan a descartarse otras especies. De ahí viene la clase que son los mamíferos. Los mamíferos son aquellos seres que se alimentan de leche materna de las mamás, pues no todos, ¿no? Solamente algunos como los caballos, como los cochinos, como los delfines, y algunos otros se alimentan de la mamá. Ahora bien, otros, el orden, los primates, una de las características de los primates es que podemos agarrar con el dedo pulgar, podemos hacer cosas tanto con los dedos como con el pulgar, entonces esa es una de las características de los primates y nosotros los humanos pertenecemos a este orden. La familia somos de los homínidos, nuestro género es homo, o sea, somos hombres y nuestra especie es homo sapiens. Aquí lo vemos un poquito más claro, en la imagen no se presta mucho, pero bueno, una de las cosas que yo les quería comentar es que, por ejemplo, aquí en el número 6 que dice filum, en el dado caso que sea un animal, o sea, un hongo, siempre va a ser filum. La división se habla, o se le denomina división cuando es una planta. Entonces, esa es una de las características y los dominios, pues son tres, los eucarias, que son todos los seres vivos que tienen células con un núcleo y lo que son las bacterias que están divididas en eubacterias y las arqueobacterias que ya lo vimos en el video anterior. Ahora bien, aquí hay otro ejemplo del perro, ¿no? El dominio, pues es eucaria, ¿por qué? Pues tienen todas sus células, los perros con núcleo celular. Luego, el reino es animal, el filum o el filo es cordado porque tiene una columna vertebral. En algunas clasificaciones ya empiezan a agregar lo que es sopilo, subclase, pero no nos vamos a hacer bolas con eso. Aquí nos dice que el sopilo es vertebrado, ¿qué quiere decir esto? Pues que tiene huesos. La clase es mamífero, igual que nosotros. Y aquí es donde cambia el orden. El orden es carnívoro. ¿Y nosotros qué éramos, se acuerdan? Bueno, de ahí del orden sigue lo que es la familia de los cánidos y la especie es canis familiares. Entonces, su nombre científico del perro es canis familiares. No importa la raza del perro que sea, ¿sí? Es como nosotros los humanos. Los humanos podemos ser negritos, podemos ser güeros, chaparritos, panzones. Entonces, no importa la fisonomía, nosotros todos los humanos somos homo sapiens. Tanto es en los humanos como es en la raza de perros, en los perros, perdón. No importa si es un perro dálmata, si es un chihuahua, todos los nombres científicos del perro es canis familiares. Otro que les gusta mucho, ¿verdad? Está aquí la taxonomía de la marihuana. Bueno, aquí es lo que les comentaba. El reino, pues es de las plantas y la división ya no es filum. Ahora es división y aquí tenemos una división que se llama magnolio fita. Entonces, ya empiezan a cambiar los términos aquí. La única diferencia es la división. Entonces, también vemos que tiene una clase, que tiene un orden, que tiene una familia, un género y su nombre científico, su especie es cannabisativa. Aquí vemos la clasificación científico de una amiba. Aquí el objetivo principal es que ustedes vean que todos los reinos tienen clasificaciones y niveles taxonómicos. Entonces, les estoy dando un ejemplo de cada uno de ellos. El reino, vemos que es protista, el filum es amobuzoa, la clase tubulinia, el orden tubulinidae, familia amobidae, género amiba y hay varias especies de amibas. Por ejemplo, aquí tenemos la amiba proteus y la amiba dubia. Una de las características de estos seres es que los encontramos en comida con muy buena limpieza y nos pueden llegar a producir gastroenteritis. Y, bueno, aquí tenemos otro ejemplo, el hongo famoso, este donde viven los pitufos, el rojito, con manchitas blancas, ¿no? Este hongo se llama Amanita muscaria, su dominio es eucariota, ¿por qué? Porque tiene células que están compuestas con núcleo celular, el reino es fungir. Entonces, vamos a división, ya vieron, vasidium micota. De ahí la clase agaricomisetes. De ahí el orden, de ahí la familia, de ahí el género y se cumple lo mismo, ¿no? Amanita muscaria. A veces, por cuestiones de flojera, digamos, o por cuestiones no de flojera, sino de tratar de ahorrar tiempo, a veces hacen los científicos estos, ¿no? Esto, ponerle iniciales al nombre científico. Por ejemplo, cuando ya está todos los niveles taxonómicos arriba, en vez de volver a repetir Amanita muscaria, poner A. muscaria. O, cuando, por ejemplo, no se conoce la especie, por ejemplo, no se conoce muscaria, se le pondría Amanita sp. ¿Por qué? Porque realmente no conocemos cuál es la especie. Sabemos que el género es Amanita, pero la especie, pues no la conocemos. Es como si no supiéramos que somos Homo sapiens, nos pondríamos Homo sp. Entonces, es alguna manera de definir que no se conoce o de tratar de evitar de ser repetitivos. Aquí vemos otra, la bacteria Salmonella tifi, que es la encargada de darnos Salmonella, Salmonellosis, ¿no? Aquella enfermedad que nos hace adelgazar un montón, que nos da diarrea, parecida a la gastroenteritis. Pero la diferencia es que la amiba, pues la puedes eliminar con metronidazol y esta, pues con algunos antibióticos. Pero siempre va a tener una reminiscencia en nuestro organismo y constantemente, si no nos cuidamos, vamos a estarnos enfermando de esto. Entonces, este tipo de alimentos, este tipo de bacterias las podemos encontrar en alimentos también hechos a perder. Por eso es importante siempre tratar de comer en lugares con buena higiene. Bueno, aquí vemos que el dominio es bacteria, o sea, no es arqueobacteria, es una bacteria de las nuevas. Vemos que el filum es proteobacteria de clase, gamma proteobacteria, el orden enterobacteria, familia enterobacteria, SAE. Y el género es Salmonella y el nombre científico, pues ahí vemos un montón, ¿no? Existen un montón de bacterias, Salmonella bongori, enterica, colera oseus, etcétera, etcétera. Entonces, hay un montón de bacterias, pero, pues aquí se repite, para no volver a decir Salmonella, entonces ponen S y lo que es el nombre de la especie. ¿Qué es lo que vamos a hacer como actividad de cierre? Yo ya les di un ejemplo de cada uno de los reinos. Ahora ustedes van a investigar los niveles jerárquicos de al menos 10 especies diferentes. Procuren tomar dos de cada uno de los reinos. Por ejemplo, dos de reino vegetal, dos de reino animal, dos del reino monera, dos del reino proctista y dos del reino fungi, para que lo pongan en su portafolio de evidencias. Van a anexar una imagen también de lo que están hablando. Por favor, como parte de sus evidencias y todo esto, pues, es parte de su evaluación. Si hay alguna pregunta, chicos, nos vemos.